Como Arturo Saldívar no le aceptó la reelección, o bueno, mejor dicho, la extensión de mandato, ¿tú para qué crees que va Julio Scherer como juez aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Va a buscar los votos para ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia? Oye, yo te quiero hacer un paréntesis, porque mira, sí estuvo muy raro, porque a nosotros los periodistas nos hicieron una valla, donde pasaron todos los secretarios, que por cierto, al rato vamos a pasar todos los secretarios, pasó Claudio Shembaún, nos saludó Claudio Shembaún, creo que ya se le bajó el enojo con uno, entonces por haber dado a conocer lo de las patrullas, pero ¿qué crees que justo iba a salir Julio Scherer? Nos ve a todos los periodistas, se regresa y se va por la parte de atrás, y ya no pasó. Yo te voy a decir una cosa, porque estoy viendo ahorita aquí a Carlos Loret de Mola, que dice que se simbra la 4T por la renuncia de Julio Scherer. Yo te puedo adelantar algo, y sin ser especulero, porque ya sabes que no me gusta andar especulando, de buena fuente sé que sí se va a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a ser el próximo ministro, Julio Scherer, nada más que lo está manejando, lo está manejando de una manera muy top secret, por eso es que no han dado a conocer todavía el comunicado de que ya renunció, pero hoy, para que vean ustedes, si hubiera habido un rompimiento con el presidente López Obrador, ¿tú crees que hubiera estado en primera fila Julio Scherer al lado del presidente? Pues no, ya, o sea, él ya ni se hubiera presentado al evento, ¿no? No hay ningún rompimiento, el único rompimiento de dientes es que el que le va a dar el nombramiento del presidente a Julio Scherer, porque va a ser el último ministro, el, sí, perdón, el rompimiento de dientes va a ser el que le va a dar el presidente con Julio Scherer a la oposición, porque, ¿qué crees que el presidente ahorita durante su periodo nada más va a poder nombrar a otro ministro? Y el hombre más, de más confianza de toda su vida, jurídicamente hablando, es el hijo de don Julio Scherer, de Andrés Manuel López Obrador. No olvidemos que Julio Scherer viene desde el desafuero, o sea, Julio Scherer estuvo en el departamento jurídico de aquí del gobierno de la Ciudad de México, o que antes era el GDF, gobierno del Distrito Federal, estuvo con el presidente, estuvo del desafuero. ¿Tú crees que desde esa lucha, ahorita el presidente le habrá dicho, ya vete, y no, 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 no. Lo que sí puedo adelantar, y vean nada más, así como adelanté la renuncia de, bueno, la corrida de Irma Renira Sandoval y el despido de Olga Sánchez Cordero, les puedo adelantar aquí, en el Sentinela Informa, para que ustedes se acuerden, porque es en noviembre, cuando se va uno de los ministros, el primero de noviembre, va a ser nombrado Julio Scherer. De mí te acuerdas, te doy esa primicia, mi estimado Polo, y por eso te quería hacer esta pregunta. ¿A ti qué te parecería que Julio Scherer llegara directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo ves ese perfil tú? Una sacudida enorme, es un excelente perfil, porque no solamente es compañero de lucha, es una persona capaz, es un, me atrevo a decir, un amigo personal del presidente López Obrador, y como te decía, viene el cierre del sexenio en un periodo fuerte, donde la oposición no se va a rendir para intentar bajar del barco la 4T y frenar la continuidad. ¿Cuáles son las únicas herramientas que le quedan? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder legislativo, es lo que les queda. Ya, el PRI va a doblar las manos. Ayer se, este mierda, dijo, vamos a buscar aliados con el PRI, aunque no les guste porque necesitamos los votos para que esto. Yo hice un video y la gente dijo, va, no le hace. El chiste es que se aprueben las reformas del presidente. Entonces, el perfil, excelente, un amigo personal, me atrevo a decir, del presidente López Obrador, un buen perfil. Y otro, haz bajo la manga del presidente. Tú lo dijiste, ya lo habíamos adelantado la salida de Olga Sánchez Cordero, nos ignoraron de especuleros, ahí está, tómala. Pero ojo, ojo, mi querido Ramón. Es un movimiento estratégico bien pesado el hecho de haber mandado a Olga Sánchez Cordero al Senado. O sea, muchos decimos, o incluso podemos mencionar, la especulativa, es un manotazo para Ricardo Montiel. No, mi hermano, el presidente López Obrador de Mar, ¿sabe que Olga Sánchez Cordero va a hacer un buen papel en el Senado? ¿Sabe que Ricardo Monreal tiene peso político a nivel nacional? Y sabe que necesita ir moviendo ya las piezas para sentar el escenario que solamente él sabe. Eso sí, lo podemos decir. Y todo pinta a que le está poniendo el escenario a Marcelo Ebrard o a Claudia Sheinbaum. Esa es la realidad. Son los dos nombres punteros. Se habla de que el plan B podría ser una Tatiana Cloutier y que es el perfil que está bajo. Entonces, la llegada ya para ir erradicando todo esto de Julio Scherer a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es como que ahora sí poner a todos sus alfiles y a todo su escenario en este tablero del ajedrez al frente, sus piezas clave, decir, órale, brinquen la valla, cabrones, a ver si es cierto que pueden, ¿no? Y de una manera inteligente, sin tanto ruido, como luego dicen, y muy estratégica, con una táctica impresionante. Entonces, creo que sí sería algo que le va a dar un chorrillo a esta oposición que ahí prácticamente le está dando ya, ahora sí que poniéndole ya la bisagra al cierre al presidente. Y espérate, mira, ya voy a abrir el hocico de más, ¿no? Porque uno a veces no se puede aguantar. Mira, la fuente que yo consulté el día de hoy, ahí te va, fíjate el movimiento, ¿eh? Perdóname, presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como Arturo Saldívar no le aceptó la reelección, o bueno, mejor dicho, la extensión de mandato, ¿tú para qué crees que va Julio Scherer como magistrado, bueno, como juez, aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a buscar los votos para ser el próximo secretario, para ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia? Llega, toma posesión, tiene que tener un año en el cargo, porque en el 2022 se va Arturo Saldívar de presidente magistrado, y como él va a tener un año en el cargo, Julio Scherer García va a llegar con un hombre enorme, porque de verdad, don Julio Scherer, su papá Julio Scherer fue un gran periodista, él es un gran abogado, independientemente de quién sea su hermana, ¿no? Ese es un arroz negro que siempre hay en todas las familias, pero ahí te va, Julio Scherer va por la, ya estuvo ahorita maquilando, dije, no, pues lo nombras, tiene un año, y puede ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sigan apoyando las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y así no diga la oposición, es que es una extensión de mandato, ¿no? Fíjate nada más ese movimiento, y ahora, por el movimiento del lado de Olga Sánchez Cordero, pues llegaron a quitarle el poder a Ricardo Monreal, que tenía hasta su familia en el restaurante del Senado de la República, cabrón, o sea, ese cabrón ya era dueño del Senado, puso aquí en la delegación Cuauhtémoc a Sandra Cuevas de Va por México, o sea, le hizo un movimiento muy raro al presidente aquí en la Ciudad de México, y dijo al presidente, no, a ver, espérate, tengo que dar ya un manotazo rumbo a mi cierre de gobierno, y ya tomó control de las instituciones el presidente a través de Olga Sánchez Cordero, y a través de Julio Scherer ahí en la Suprema Corte, ojo con ese movimiento, y de mí se acuerdan, si Dios nos da vida, el próximo año, el primero de diciembre, cuando nombren al siguiente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya después no me vayan a poner el vidente de las noticias, ¿no? Pero eso te lo pongo ahí en el tema, te lo dejo ahí en la palestra, dijéramos nosotros, mi estimado Polo Puga, y bueno, vamos a regresar otra vez de lleno al tema del informe, porque esta era la mesa de análisis. Entonces, fíjate nada más lo que también informó el presidente, que sobre la economía popular, el salario mínimo ha aumentado en 44%, ahora se puede comprar ya dos kilos más de tortillas con el mismo salario, no han aumentado los precios de la luz, de las gasolinas, y se va a corregir el aumento del gas LP con el gas bienestar. Se entregaron también más de tres millones de créditos a micros y pequeñas empresas del sector formal e informal, y además sintetizó el presidente López Obrador los objetivos de la iniciativa de reforma eléctrica que va a enviar al Congreso. Va a haber abasto público suficiente, sin apagones, y sí que los consumidores domésticos terminen por pagar más que las corporaciones por el servicio de luz. ¿Qué te parece estas tres? O sea, esas son tres bombas, ¿eh? Por eso, cuando terminó de decir lo de la reforma eléctrica, les dijo a la oposición, tengan para que aprendan. O sea, les dio un periódico en el hocico. ¿Qué te parece estas tres? Pues, sobre el salario mínimo, los tres millones de créditos a medianas y pequeñas empresas, y lo de la reforma eléctrica. Adelante, mi estimado Polo. Una, el salario mínimo históricamente, bueno, pues lo ha elevado a un rango que no es todavía necesario, pero el mismo presidente dijo, oye, ¿cómo es posible que un país como México, con respeto lo digo, tenga un salario muy por debajo que otros países de Centro Sudamérica? Este, es increíble esto. Luego vino ya la reestructuración. Hoy el salario mínimo, bueno, pues poco a poco va aumentando y va marcando esta historia, y muy importante que se maneje así. Hoy el presidente ve por el pueblo y no por los intereses de estos empresarios que venían a enriquecerse del pueblo y no ayudar al pueblo. ¿Cuántos estados no se jactaban de presumir que eran estados meramente, nosotros mismos lo decíamos, oh, un rey, una ciudad industrial, oh, Aguascalientes, una ciudad industrial, y así varias ciudades que dependen mucho de la industria, sobre todo automotriz, que son los ramos más fuertes. Pues sí, pero a base de salarios mínimos, a base de salarios jodidos, que los únicos que se enriquecían eran los empresarios, que de hecho, fíjate, te doy un dato en ese sentido, se habla de que en Aguascalientes hicieron movimientos con terrenos donde montaron a la Nissan, que es una de las empresas de automóviles más importante. Ahí hubo como que algunos movimientos turbios que tuvo que ver como que el gobierno del Estado, bla, 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 y luego van y se levantan el cuello, obviamente diciendo, no, pues que la empresa, que esto y que lo otro, cuando bien sabemos que utilizan los recursos del pueblo estos vendepatrias. Pero bueno, el salario mínimo hoy ha aumentado, vamos adquiriendo cada vez un poder adquisitivo un poco más decente, tal vez aún no los mexicanos logran convencerse del todo, porque esto pues va avanzando y es paulatino. El presidente ha hecho el trabajo y lo hizo bien en este sentido. Históricamente, pues tenemos un aumento que hoy da para más. Es algo que obviamente también los empresarios buscaron decir, oye, no, espérame, es que no se puede, no se puede, pues retírate ya, no, entonces si no es negocio, pues entonces vemos qué hacemos, ¿no? Bueno, sí, señor presidente, no les quedó más que doblar las manos. En cuestión de los créditos, en plena pandemia, están entregando esta cantidad de créditos es porque las arcas de la hacienda pública en el país están sanas y hay billete. Estamos viendo cómo el presidente está avanzando. Creo que fue vila, no sé si te acuerdas que hace un año se hizo muy viral por unos congales bien horribles que según él presumió que había dado casas y que no sé cuánto que decías, oye, no, no, bueno, pues es que de plano la burlan y la perdonan y eso sí presumen que entregaron apoyos a diestra y siniestra. Sin embargo, el presidente pues está arreglando todo esto a nivel general en cuestión, inclusive desde el gobierno federal. Creo que le ha entrado de más hacerle el quite a muchos gobernadores, porque hoy a través de la Secretaría del Bienestar hay muchos apoyos que están llegando a las entidades que, ojo con esto, muchos gobiernos se están levantando el cuello y también muchos superdelegados se están aprovechando eso para hacer politiquería. Pero bueno, ese es otro tema que luego en algún otro tema lo abordaremos. ¿A qué voy con esto? Hoy el presidente, en plena pandemia, no ha aumentado la deuda. Tiene billete en la hacienda pública que le ha permitido hacer todos estos créditos y son créditos que bien han permitido o han sido permisibles para que mucha gente en este año tan complicado, en estos más de un año tan complicado por el bicho, pues pueda tener el acceso a estos beneficios y se vea beneficiada. Está muy bien y eso lo único que denota es finanzas públicas sanas y que hay billete en el país. El tercer punto era lo de, ¿me dijiste? De la reforma eléctrica. La reforma eléctrica, Ramón. Híjole, esos sí son temas que sí pisan callos de los de adeveras en cuestión de las empresas importantes, pero hoy, ¿qué vemos con esto? Ramón, que hay presidente y no payaso, amigo. En Palacio Nacional vemos un presidente que trae las yemas bien puestas, el producto de gallina bien puesto y que se le van a venir encima con todos estos empresarios, no solamente nacionales, sino internacionales, y es necesario, es importante. Veíamos cómo se han visto un chorro de videos que han circulado últimamente de aquel 2013 cuando aprobaron, creo que fue en el 2013, que aprobaron la reforma energética, hasta Alejandro Moreno apoyaba y todos ellos y que decían por el bien de mi país, para que baje la luz, baje el gas, esto y lo otro. Ya lo ha dicho el presidente, quieren bajar la reforma eléctrica, esta nueva ley, porque querían desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasó con aquel Luz y Fuerza del Centro que desapareció en el gobierno de Felipe Calderón? Querían hacer lo mismo. O sea, pues, ¿qué les quedó por privatizar? Este, la Comisión Federal de Electricidad y casi nos dejan en chones a todo el país completo, este régimen neoliberal. Con el respeto que tú me mereces, no privatizaron a su chingada madre, porque de verdad no la dejaron. Pero de verdad, sí, de verdad, estos cabrones querían privatizar absolutamente todo.